Música Marisco levanta la foto que te golpeo yo que me lo estas pisando ¿Me tomaste la foto? No, te tomo un video Jajaja No, no, que pasaste Que pasaste Que pasaste No tira el rojo Que pasaste un video no? Ayudame Mira los caicos Un poquito al licorado Si uno está arriba y uno está hacia arriba, y uno está hacia atrás Fotos, fotos si No, no. Se me olvidó que casi cayendo muy todo. Claro. Para pasar por ti, ¿tienes bien ese teléfono? Claro. Yo no sé por qué me caí. No, no, no.